¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ZonaApple25, yo soy Alejandro y el día de hoy les voy a mostrar cómo poder regresar de iOS 14 ya sea beta pública o beta de desarrolladores a iOS 13.7 de manera oficial, rápida y segura. Es muy importante ya que estamos en la recta final para recibir iOS 14 y hay que hacerlo de la mejor manera, hay que recibir esta nueva versión de una manera segura. Entonces vamos a recibir iOS 14 teniendo nuestros dispositivos listos y en las versiones oficiales, es muy importante. Antes de empezar con este video quiero invitarte a que te suscribas, me regales un like y actives la campana de las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subimos cada semana. Y una cosa más, no sé si notaron la nueva intro del canal. Esta nueva intro no la regaló nuestro amigo The Music Sin Copyright, es un canal nuevo con muy buen contenido, muy buena música para todos los que quieran utilizar música sin todos estos problemitas. Pues vayan a su canal, se los voy a dejar aquí en la descripción y brother te quedó increíble la nueva intro del canal, déjenme saber en los comentarios si les gustó. Ahora sí vamos a regresar a iOS 13 rápido y seguro. Ok amigos, tenemos como pueden ver iOS 14.0, así es como lo marca el dispositivo, pero es la beta pública número 7. Ok, así que vamos a regresar a iOS 13, como pueden ver es mi iPhone SE de primera generación. Y para esto es muy muy sencillo, pero necesitaremos una PC con iTunes instalado. Así que vamos a conectar el dispositivo. Antes de esto, antes de empezar cualquier proceso, vamos a descargar el IPS de iOS 13.7 en esta página. Yo lo estoy haciendo desde el iPhone, pero ustedes lo van a abrir desde la computadora. La página se las voy a dejar aquí en la descripción y es súper súper segura. De hecho esta página es bastante recomendada y nunca he tenido problemas con los IPS que se descargan desde esta página. Como pueden ver, vamos a seleccionar el dispositivo que busquemos. En mi caso es el iPhone SE de primera generación. Ok, hay todos los modelos desde el SE nuevo, el 11 Pro, el 11 Pro Max. Como pueden ver, aquí tenemos en verde iOS 13.7. Está en verde porque es la versión que actualmente está firmando Apple. Ok, es muy importante descargar el IPS que esté firmando Apple actualmente, que es la 13.7. Como pueden ver, tenemos versiones anteriores mucho más antiguas. iOS 13.5, 13.4, pero están en rojo porque ya no son firmadas. Y estas versiones ya no van a servir para nada. Ok, entonces nosotros vamos a regresar a la versión que está firmando Apple, que es la 13.7. Esta en verde, vamos a seleccionarla y la vamos a descargar. Para el iPhone SE, esta versión pesa 3.5 GB. Una vez descargado el IPS, vamos a regresar a iTunes y como pueden ver ya está conectado el iPhone SE. Y marca, como pueden ver, iPhone SE de primera generación. Ok amigos, y bueno, como pueden ver, aquí en iTunes tenemos dos opciones. En la parte derecha, que es buscar actualización o restaurar iPhone. Ok, es muy importante darle en restaurar iPhone. Pero ojo, que si nosotros le damos directamente, nos va a aparecer este anuncio que vieron y nos va a restaurar la misma versión. iOS 14, beta 7 o la beta 8, la que tengan. Pero nosotros necesitamos pulsar Shift, la tecla Shift de nuestra computadora. Y después pulsar el botón de restaurar. Ok, de esta manera nos va a abrir esta ventana de búsqueda en nuestro ordenador. Esto para buscar la versión que ya habíamos descargado en la página que les mostré, que es iOS 13.7. Habitualmente las descargas se van a la carpeta de descargas. En mi caso así es. Como pueden ver, aquí está el IPS de iOS 13.7. Seleccionamos el IPS, le damos en aceptar y nos va a aparecer el anuncio de que iOS 13.7 se va a restaurar en el iPhone. Ok, no necesitamos mover nada, solamente le damos en aceptar y dejamos que iTunes haga el proceso solo. El dispositivo solamente lo van a conectar, no necesitan moverle nada, no necesitan picar algún botón. Solamente lo dejan que iTunes vaya con el proceso, se va a apagar el dispositivo, se va a llenar una barra de carga. Realmente es un proceso bastante sencillo. Ojo que con este proceso el iPhone se va a restaurar a sus ajustes de fábrica con la versión oficial, pero va a ahorrar todo el contenido. Así que procuren hacer copias de seguridad con iCloud, procuren salvar sus archivos en algún ordenador o en algún otro dispositivo. Y de esta manera, súper rápido regresamos a iOS 13.7 en cualquier dispositivo viniendo de iOS 14, beta desarrolladores o beta pública. Déjame saber en los comentarios si ya tienes todo listo para la llegada de iOS 14. Regálame un like si te gustó el video, suscríbete al canal y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas del contenido que subimos cada semana. Yo soy Alejandro y esto es ZonaApple25.